¡Suscríbete al canal! Ahora la gente toma las calles del pueblo y las irán recorriendo. Lo que van a esperar es que de los balcones les tiren frutos secos, vino, comida, pero las viejas están preparadas con baldazos de agua. ¿Puedo hablar con las señoras un poquito? Yo quisiera ver qué piensan de este espectáculo horrible y decadente. Pues que lo cortaba yo enseguida. Claro. ¿De qué forma se le ocurre? Cortando el agua. Y de esa manera se termina todo. ¿El agua sí? El señor lo extraña a sus años cuando iba por la calle a los baldazos. Sí, lo extraño, lo extraño. ¿Y había que tocar un poco? ¿Cómo era? Se tocaba lo que se podía, pero no te dejaban. ¿Y el señor cómo logró llegar a tocar a fondo? ¿Cuándo se casó? No, 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 no. ¡Casta la señora para probar! Yo lo toco cuando se casó. Son dos y media de la mañana y la gente ya va puerta por puerta pidiendo agua. Según informa la policía, en este momento hay 3.700 personas recorriendo las calles del pueblo de Requena. ¡Un mega fiestón! ¡Ay, parezco la virgen! ¿Agentina? Sí. ¿Eh? Enhorabuena por... Arriba boca, Argentina nunca se rinde. Nunca. Y Ronnie Arias tampoco. Nunca se rinde. ¿Quién? Ronnie Arias. Ronnie Arias. ¿Eh? ¿Vos? Eso y yo. Vale. Ronnie Arias nunca se rinde tampoco. Nunca. Lo voy a seguir hasta mañana. No, no, no. Esto... Para, 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 para. Esto tiene que... Espera un segundo, enseguida vuelvo. ¡Vamos! ¡Vamos! No van a ver jamás, por favor. ¡Egua! ¡Agua! ¡Agua! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¡Se puede entrar! ¡Agua! 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 ¿Cómo va? ¡Qué es buena! ¡Hola! ¡Qué es la pata! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo le están pasando? ¡Esta! ¡La casa ni suegra! ¡Es la casa de mi suegra! ¡Mi suegra nos va a cagar a pala! ¡No nos va a matar! ¡Mi suegra nos va a matar! ¡A Argentina! ¡Y qué más! ¡Al palma el partido! ¡Vamos! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete! Cinco de la mañana y quedan apenas dos mil personas en esta disco fiesta improvisada y se van a quedar acá hasta que se les pase el pedo. Dolores, para mí, terminó el fiestón. La alegría no es solo brasileña, es de Requena, informó Ronnie Arias. Yo conozco un disco que dice, Argentina te asesina. Pues nada, Requena te asesina, ahí, a muerte, a muerte, tío, a muerte. Así que, argentinos y requenenses, hermanos, todos de fiesta. Venga, todos para acá, todos para acá. Porque es que lo que merece la pena es que todo el mundo nos llevamos bien. Esto es la bomba, esto es la bomba. Nos tenemos que llevar todos bien y todos de fiesta. Y nos vamos a ir todos de fiesta cuando queréis venir aquí a Requena. Sí, pibes, todos aquí, todos aquí. Requena y los argentinos de fiesta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chavales! ¡Hasta luego, chavales!